Música Llegamos a la ciudad más austral del mundo y una de las experiencias en la nieve que no podemos dejar de hacer es pasear en trineos Si, trineos en la nieve pero tirados por perros Nos comenzamos a deslizar rápidamente cuando de repente nos sorprendieron valles llenos de nieve, paisajes hermosos y blancos intensos Los perros, los perros muy ansiosos no querían dejar de pasearnos y nosotros con los car llenos de alegría pura y mucha pero mucha diversión, diversión asegurada es lo que se vive en Tierra del Fuego Argentina Hoy te lo mostramos en Real Trip Travel Música 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 Música